Carlitos Zuculoch, bueno, felicitaciones, qué manera de devolvernos al automovilismo, al turismo nacional con una pole increíble en La Pedrera. Sí, la verdad que muy contento, muy emocionado, agradecido a todo el equipo, me entregaron un auto para poder lograr esto, Guillermo Cheta, los mecánicos, a todos los chicos, un grupo humano joven, muy joven, nuevos en el automovilismo también, si bien ya tienen un campeonato, pero tienen un año y medio de experiencia, o sea, es increíble lo que hace el equipo y hoy me entregaron un auto que era para hacer la pole y por suerte lo pude lograr. ¿Te imaginabas terminar de esta manera el sábado? Porque si nos ponemos a contar todos los desafíos que tenías este fin de semana, no nos alcanzan los dedos de la mano, porque era volver al automovilismo, volver al TN donde fuiste campeón con Honda y con esa marca, usar el autocampeón, el que fue el autocampeón del año pasado, y encima de todo en La Pedrera donde te golpeaste. Sí, no, increíble, la verdad que me volví a subir a un auto de carrera el jueves acá en La Pedrera, y bueno, la verdad que el auto me dio muchísima confianza, un auto que va muy bien, eso ayuda mucho, me fui dando confianza, me fui tirando, fui buscando el límite y después ya me tenía mucha fe, la verdad que para clasificar sabía que podíamos ser uno de los candidatos a hacer la pole, y de ahí a hacerla, bueno, hay muchas cosas que dependen, pero la verdad que bueno, me salió una gran vuelta, el auto respondió perfecto, así que bueno, es mérito a todo el equipo también. Fue el autocampeón, decíamos, del año pasado, ¿con qué te encontraste vos al momento de entrenar, el día jueves, hoy también en los entrenamientos, previo a la clasificación? No, es un auto que me dio mucha confianza, un auto tranquilo, comparado con lo que venía manejando, con el Focus, es otro estilo de manejo, mucho más suave y bueno, también más parecido a lo que yo manejaba antes acá, que también era una onda y bueno, eso me ayudó también a agarrar rápidamente confianza con el auto. Pensando en el día de mañana, la serie, después vendrá la final, ¿cómo viste el auto con respecto al ritmo? Bien, bien, creo que estamos muy bien con respecto al ritmo, hay que hacer algunos pequeños retoques, no tanto para la serie, pero sí para la final, así que bueno, ya más o menos fuimos descubriendo cómo funciona el auto y creo que mañana podemos ser protagonistas. ¿Cuántas sonrisas que has sacado después de la Pole Position? El ambiente del automovilismo por tu vuelta de esta manera y también dentro del equipo, se lo notaba muy emocionado Guillermo Cheta. Seguro, bueno, me alegro mucho y agradecerle a ellos que también me devolvieron la alegría a mí, porque la verdad que el automovilismo no muchas veces te da alegría de este tipo y bueno, volver después de todo lo que pasó y volver de esta manera no es fácil, así que agradecerle a todos ellos por esto. Felicitaciones, merecida alegría por la Pole Position y gracias por pasar por Mundosport. Gracias a ustedes, un abrazo.